La plática es de una madre, mi nombre es Lidia Zúñiga y miren qué bonito está aquí, precioso. Quería enseñarlas aquí, mira. Súper bonito, me vine a caminar a un parque que me encanta, me encanta mucho este parque. Ay, no sé dónde está la pila. Siempre traigo esta. Buenos días. Míjate, bicicleta. Está bien padre. Mire, sigo yo con mi lata de estar motivándolos a la gente para que caminen, ¿verdad? Soy muy enfadosa, pero es que vale la pena venirse de vez en cuando a echarle un vistazo. Conozcan los parques que tengan ahí. Hace tiempo yo fui a uno que sí me gustaría recorrerlo, que mide ocho millas. En kilómetros no sé cuánto sea, pero son varias millas. Y tengo muchas ganas de recorrer ese parque. Pero me gustaría recorrerlo con mi familia, o ya sea mi esposo, que se anime conmigo. Vamos a caminar. Y bueno, les quiero enseñar tantito. Yo sigo dando lata de que vayan, participen, que vean sus, ¿cómo se dice? Sus parques ahí de su, por donde viven. Y caminen una media hora y ya, nomás una vueltecita, nomás. Van a ver el cambio que van a sentir. A mí me encanta venir a caminar porque... No sé, como que me hace pensar mucho, ¿no? Y aquí desahogo mis cosas. Y aparte que me pongo a grabar, por ejemplo, ahorita. O me pongo a hacer mis podcasts. A ver el avión. Ahí va. El avión. Entonces, sí, de vez en cuando me tomo una foto, me la paso bien. Me gusta venir, pues, con mi familia también. Pero a veces no siempre se puede venir todos juntos. Entonces aprovecho yo a venirme solita a veces a caminar. Está muy padre aquí. Así que bueno, disfruten de lo que tienen ahí en su casa, cercas. Entonces, el gimnasio también es buena onda, ¿no? Y miren, porque yo estuve un tiempo yendo al gimnasio. Había mucha gente que decía, no, yo al gimnasio voy porque me gusta más ir al gimnasio. Ahí está todo. No tienes el problema de que te estén siguiendo o cosas así. Y bueno, voy yo de loca. Bueno, no loca, pues. Quise decir loca por el hecho de que yo sabía que no me iba a gustar la idea del gimnasio. Pero me inscribí. A ver, miren. Vamos a pedir un deseo. ¿Piden un deseo conmigo? Una, dos, tres. Se nos va a cumplir. Téngalo por seguro. Ya dejamos la plantita ahí. Las semillitas vuelan y se van a sembrar en otro lado. Y entonces, por eso crecen muchas florecitas de estas. Entonces te decía que, ah, ahí viene una persona corriendo. Yo creo que se va a detener para decir, ay, ¿qué están haciendo? Están grabando. Pues sí, estamos grabando. Entonces, nos fuimos a caminar de más o menos unas, hola, nos fuimos a caminar más o menos unas, pues, ¿qué sería? Un buen de millas y en un paseo que fuimos nos la pasamos muy padre. Y a veces digo yo, bueno, me voy a meter al gimnasio. Porque sí, como que te da comer sol o cosas así cuando vas a caminar. Alergia. Bueno, todo eso que te venden, que te dicen que sí te va a pasar, pero por lo seguro que sí te va a pasar. ¿Verdad? Pero no es tan malo, no es tan malo tampoco. Porque les digo yo que estuve yendo al gimnasio, no duré ni un año, de verdad. No duré ni siquiera un año. Me regresé, me regresé, es que vi a la persona que viene de regreso. Me salí porque me gusta más andar en la calle. Disfruto lo natural, creo yo. Y por eso. Pues aquí yo voy a dejar el video, porque ya me cansé. Esto de andar agarrando así el teléfono, miren. Ahí se ve. Sí es cansado, ¿eh? Me debería de comprar una cosita así, pero es como cargar un chete de lichero. Creo yo. Y pues ya les digo. Entonces, me fui al gimnasio. No duré, no me gustó, porque luego las máquinas, como era muy concurrido, todas las máquinas se llenaban. Y pues no. Así no. Y luego volían muy feo, pues el sobaco de todos. Dije, se me hace que prefiere estornudar allá al parque, que estar aquí. Y luego la gente, no toda la gente limpia, la verdad. Pero en fin. Entonces, pues ya terminando la membresía, terminé diciendo, no, ¿sabes qué? Pues no. Vamos a decir, terminé la membresía. Y dije, no, ya, vámonos, no voy a hacer nada. Voy a hacer el gimnasio. Y ya empecé a correr y ahora, pues me gusta caminar. Y no lo hago diario, pero sí me gusta y lo disfruto bastante porque es algo que me hace sentir muy bien. Y miren, ya me voy, ya voy a pagar esto porque sí, ya me cansé y luego ya viene más gente. Y luego no vayan a hacer que me digan, no, yo no quiero salir en tu video, yo no quiero que me hagas famosa. Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, yo, la intención de todo esto es que ustedes se animen a caminar. Todo es muy chalata, la verdad. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Si te va a encantar o terminas corriendo o haciendo jogging o, ¿quién sabe? Comienzas a caminar y terminas corriendo un maratón, medio maratón, un ultramaratón. No se sabe. Acuérdense que del primer paso se comienza. Ok, que tengan un excelente día. Cuídense, los quiero mucho. Bye, bye.